Para que sepan, este pony es un chico Y... Elisa Romero... Suscribíse al canal de Elisa Romero o algo así Ahora este capítulo de la amistad Voy a hacerlo para ella Para todos los youtubers Y después haré un video dedicado para ella Ok, sigamos con el video What the fuck? Ay, por qué se está temblando todo el hielo Ay, por qué no puedo... Ay, no puedo caminar Ay, la cámara Ay, para... Ay, si, enights Ay, me... Be-be-be-be-be-be-be D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d ¡Pinky! ¿ huh? Wtf, ¿de nuevo? ¿Qué? ¿Qué es lo... ¿Qué te pasa? me cañaste en pica mira cuando me enojo y porque te enojaste después de hacerlo ay mira en una nota un lápiz debe ser mio un lápizito mira en una nota a ver que dice a ver soy Twilight me escape porque honestamente le tengo miedo a picarme pero bueno ahora no se burlen de mi nada si estas leyendo esto es porque están vivos postata vayan a vayan a esta direccion en mi casa cuentenme todo lo que paso si sean vivos si no los veo significa que están muertos postata 2 voy a llorar por ustedes wow que loco postata 3 díganles a su sexumer que la amo y que deje de hacerse la popular escuché todo lo que dijeron pueden sacarme de aqui con respecto a lo que paso con respecto a lo que paso por que se pelean es que ella me queria matar y tu quisiste hacerme cupcake dejen de pelear bueno dejaré de pelear con todos ustedes ahora esas populares necesitan algo con respecto a lo que paso a la vez